¡Hello! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Zelda Adventure. Me pongo el pendiente aquí. Y aquí donde nos habíamos quedado, creo que salí por ahí. Si vayamos por aquí, yo esto lo veo muy raro. A ver. Ah, vale. Ahora sí, las malditas sombras. ¡Oh, arañecas! El botón derecho. ¡Venir! ¡Venir! Y tú también venir. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Figura! ¡Ye! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Una bomba! ¡Rrrrru! ¡Xop! ¡Que te rompo todo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Flechas! ¡No! ¡Bombas tampoco! ¡Corazones tampoco! ¡Me voy de aquí! Por aquí A ver el cartelaco Cuidado, hay creeper en esta zona Flechas Y unas flechas Muchas flechas y no tengo arco ¿Por qué voy con una antorcha? ¡Ey! No llega A ver A ver Gol Y... Ah, un atajo Porque creo que es por ahí donde vine al principio Perfecto Pues yo sigo Oh no, Creeper Hell Toad Monster Creeper donde... Odio... A estos monstruos me opone ¡Lol! ¡Vení! ¡Vení! No le voy a dar nada Por... Bombita que te crió Nada Vale Que más pueda ser No hay nada por acá Tendré que salir por ahí Hay más remedio Hay un caminete por ahí ¡Ah! ¡Mueran! 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 Vale Lo que decía Hay un camino por ahí He estado cerca pero no lo he visto A ver si por ahí hay una casa, ¿no? O algo ¿No? Por aquí Pero aquí yo creo que ya estuve Pero aquí yo creo que ya estuve Ah, te catalizó Y... ¿Qué me encontré por aquí? ¡Oh! ¡Sí señor! ¡No! ¿Pero qué demonios? A ver ¡Ven para acá! Y... Mío eres Mío eres ¡Gol! ¡Venga! Joder macho Que estresante Vamonos Vámonos Vámonos Vale Mapa Para la que hay Veo unas cosas grises Para las arañas Pesadas que son Pero quiero volver Por aquí estuve No me suena No me suena para nada Dungeon Finisher Última dungeon O dungeon terminada Bueno, esta dungeon ya lo terminé Vale, es la que acabo de hacer Mola lo de los carteles Mola lo de los carteles Vale Tengo que Volver para atrás Y meterme por el camino aquel Me he perdido ya A ver Esto que es Ah, a ver What the fuck ¿Y qué quiere que haga aquí yo? ¡Lol! Nada Me la aspiro Me la aspiro A ver Ahí está el camino A ver si matando al Creeper S Me deja de entrarme A ver ¡Ey! Se ha abierto Se ha abierto ¿Y por qué se ha abierto? Ningún tipo de sentido A ver Por aquí ¡Eh! Ya me va a joder La araña Me queda en medio Corazón ¡Oh! ¡Oh! Y más flechas A ver Vuelvo No, 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 no ¡Lol! ¡Lol! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Me matáis! ¡Déjenme! ¡No! ¡No! Demasiado ¡Pues desde el principio! Ahora tengo corazones de sobra ¡Venga! Y del lado que voy Es que no consigo O sea No consigo darle Vamos ¡Lol! Es que encima son tres Y muere Ahora sí ¡Lol! joder, no les hace casi daño esto ahora no lo llevo todo hasta las cuerdas ¿ahora qué? ¿ahora qué? o sea, ¿me he metido aquí para nada? ah, vale ahora sí ahora sí a ver ¿y por dónde se supone que tengo que ir ahora? pues por ahí yo decía antes no salió es mejor darles espadazos ¡ey! se quitan más vamos sí upi 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 ajá bombas vale por aquí por aquí donde está la obsidión ¡hey! este camino no se ve bueno oh LOL no se te ocurra explotar no se te ocurra madre mía vale pues por dónde le eches voy por dónde le eches voy este es el de antes ¿no? sí y todavía no he entrado en la cueva también he entrado en la dungeon a ver si va a ser por aquí ah, vale una araña esa es la salida la salida no joder macho nada 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 ¿what? eh no lo imaginaba iba a poner una bomba pero bueno el creeper me la ahorra ¡hey! para mí ¡boom! Pues... ¡Bum! ¿Lol? ¿Qué cojones? A ver... ¡Cago en la leche! Aquí igual Esto se ve distinto ¡Ajá! Vale, ya se me ha... Ah, sí ¡Oh! No digas que eso era todo ¡Joder! ¡Bum, bum! ¡No, bum! ¡Al mapa! ¿Dónde estoy? ¡Joder! ¡Dado de esto de la leche! Dando vueltas con una normal Y la coño bomba Me estresa Lo de colocar los objetos Está un poco... Un poco raro Por aquí no se puede ir, por aquí, por ahí ya estuve, por aquí, por ahí ya no estaba. Por aquí no había estado, perfecto, y esto es salida, veo un árbol, libertad, ¡libertad! ¡Oh! Lo que he visto. Loosewood. ¡Champiñones! Lo que me había pedido la vieja. Supongo que me darán un camino para volver. ¡Mira, mira, 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 mira... ¡Claré! Champiñón, champiñón, quiero el champiñón, dame el champiñón, serás cabrón. No me da el champiñón, quiero un champiñón, una puerta allí, no tengo que ir. Otro champiñón, pero este es blanco, yo quiero el rojo, tenemos que crecer. LOL El champiñón puede ser el número de color, me teleporto, como puede ser, me cago en yo, champiñón, aquí hay tres blancos, uno rojo, dos rojos por aquí, y por aquí no es, no puede ser, tres champiñones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no tengo cuatro, hay cuatro, a ver, aquí hay tres, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, a ver, mira, 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 no, no puede ser, jajaja, a ver, ahí, creo que hay que ir por el que más champiñones amarillos tenga, vamos a ver, vamos a ver, por aquí, por aquí, no, porque falta uno, aquí no hay blanco, y aquí hay un montón de blancos, y, perfecto, a ver, dos blancos, uno rojo, aquí hay más rojos, no, por aquí, mira, y eso es, sí señor, veamos, aquí no hay blancos, aquí hay tres blancos, bajón, 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 le doy a escape un segundo, y, tira para adelante, dos blancos, uno rojo, tres blancos, a ver, se pasa eso, pero se soluciona andando, y, venga, hombre, escape, escape, veamos ahí que se cargue, se ha cargado, vale, tres blancos, un blanco, dos blancos, al tres blancos, venga, tres blancos, son un poco cabrones, eh, ya vale, ya, ¿no? aquí, de momento creo que lo estoy haciendo todo bien, un blanco, dos blancos, tres blancos, cuatro blancos, venga, y ya está, ¿no? un blanco, y dos blancos, pero, ¿para qué voy a hacer si tengo aquí ya...? creo que he salido, no, no he salido, ¡eh! ¡eh! ¡eh, cabrón! otro ahí, está claro que por aquí no voy a venir, espero que. vale, me pedí un caminito, manzanita, a ver qué es por aquí, Más bombas, menos mal LOL Maldito White Lo que me está costando Llegar a la banjión Esto con celda no pasaba Bueno, con Link Esto es comenzada Oh, al fin ¿Esto es Dungeon? ¿No es Dungeon? ¿Qué es esto? Dungeon 5 Bien, pues lo vamos a dejar aquí Porque, bueno, llevamos 20 minutos para llegar hasta aquí Madre de amor hermoso Nos vemos en el próximo Zelda Adventure No, Zelda Adventure se llama así ¿Por qué coño se llama Zelda Adventure? Si la aventura es de Link ¿Por qué Link es de Vito? Venga, adiós